Un videíto, mira, 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 mira lo que Abinader, el presidente de esto, trae de comida. No, eso es vacío, sin nada, esa es la comida, mira, esa es la comida. Señora, en este 2024, Yadira Juan, y siempre he dicho que por más que usted quiera transmitirle a una gente el orden de prioridades, cuando esa persona no entiende que es prioridad ni para su casa, ni para su familia, ni para sus hijos, tampoco la puede transmitir para su país. Imagínese usted que aquí estamos gastando todos los millones del mundo haciendo un metro red, estamos desbaratando calles que estaban hechas para arreglarla y justificar el robo, y tenemos un 4% a la educación que tiene una estanda extendida. ¿Usted cree que un niño comiendo una ensalada de coditos, unos coditos mal hechos, le puede funcionar el cerebro? Y después nos quejamos que el país, que la gente bruta, que la gente no avanza, pero es que imagínese, en ese punto, eso ni el perro mío se come esos coditos, ni el perro de mi casa se come esos coditos así, mucho menos para eso ser una comida para un niño, coditos pelados y a los niños que le dan alergia a la harina, y a los que le infla la barriga, porque asumimos que a todos los niños les va bien los coditos. Este país está jodido, señores, jodido, se lo están robando todo, se lo están robando todo, le queda un año, y en ese año se están robando todo lo que encuentren, porque no es suficiente ya con los 3 años que se han robado. Están detendidas, desayuno escolar, se están robando la comida, se roban los cuartos de las aulas, se roban todo, y la educación para el piso. Ese fue el presidente que usted eligió, no se queje, fue usted que eligió esa vaina, eso lo eligió usted. Entonces no hay nada de qué quejarse. Ahora bien, en el 2024 podemos hacer la diferencia, y dejar de estar eligiendo porquería de gente, que lo único que hace es exprimirnos y explotarnos como ciudadanos, y darnos migaja, y darnos porquería, como que nosotros somos basura. En este 2024, ya dirá va.